Partes Paritz y el ESF termina LBC. 4x4, ya está, no hay réplica. Estamos en repechaje. ¡Suéltala! ¡Oye! ¡Esta mano arriba, gente! ¡Esta mano arriba! ¡Esta mano arriba! ¡Ok! 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 ¡Y se lo damos a la cuenta de tres! ¡Oye! 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 Con vos, comparito, sos el día más cotidiano en el parque. Voy a rapear, hasta se voy a desangrarme, salpicando sangre. Quizá hoy no pase, pero voy a hacer que el día sea recordable. Recordable por todos tus dolores. El parque es una guerra y me llevo medallas de honores. No entiendo por qué no encajan nunca estos weones. Son como la Barbie, no encajan aunque tengan mil profesiones. Mil profesiones, guacho, solo fue un desastre. Ya te recordaron, ya pasaste. Está ahí encima mío. Vos venís al parque y yo no me siento mejor solo por venir de antes. Sí, ya pasé. Puedo recordarme. Pero yo pasé. ¡Puedo escucharte! Eso va a ser el placer recordable. ¡Voy a morir! ¡Mi corazón increíble! Vos querís morir, querís también escucharme, pero nunca he escuchado rap de verdad, sino de Dumbledore. Esa es la diferencia que pocos averiguan entre lo que es antiguo y lo que se considera religia. ¿Qué religia? Lo que estáis construyendo, todo lo que es religia. Igual se muere con el tiempo. ¡Ey! Que tiene de malo morir, es mucho vivir sin querer hacerlo. Yo no soy coloso, soy yin yang como panda. Pero hay muchos que tienen alarín puro como Iwanda. Muchos colores que se olvidan y se espantan desde poniente, sur y barranca. Hay alarín al igual que como Iwanda, pero en Jürgen Boy está el ángulo que a tu cuento le falta. Por eso que lo mío siempre aguanta. Ustedes rapean lo que le da cabeza a mí, la garganta. Era puro como Iwanda, ahora como Nauta, le dije al polvo basta. Me hacía mal y no era solo por el alma, ahora lo único que me hace mal es rapear de garganta. ¡Aplausos, aplausos, aplausos, gente! ¡Aplausos! De aquí sale el último significado de repechaje. A la cuenta de 3, 2, 1... París, entonces, pasa al estado de final, ¿ok? ¡Aplausos! Un aplauso por el N.C. y el N.C.